Para combatir los efectos que causa el virus del papiloma humano, debe darle a su cuerpo antioxidantes, vitaminas y minerales, para que de esta forma su sistema de defensa se optimice y pueda eliminarlo. Entre uno de los alimentos que contiene todas estas propiedades se encuentra el brócoli y puede prepararlo como una torta con los siguientes ingredientes, brócoli, huevo, queso parmesano, aceite y sal. Ponga a hervir el brócoli con un poco de agua. Cuando esté listo, escúrralo. Deje que se enfríe un poco y corte los tallos sobrantes. Desmenuza el brócoli. Ralle el queso parmesano. Luego, bata los huevos con una pizca de sal y pimienta si lo desea. En un recipiente, mezcle todos los ingredientes. Forme bolas del tamaño que desee. Aplástelas para crear las tortitas de brócoli y ponga un poco de aceite a calentar. Cuando esté caliente, fríe cada una de las tortitas. Puede servirlas como plato principal o utilizarlas como sustituto del pan.